En redes sociales ha circulado un video donde se observa a algunos agentes de la Policía Nacional Civil utilizar fuerza excesiva para detener a dos hombres que viajan a bordo de un pick-up a un costado del puente La Unión entre Villacanales y San Miguel Petapa. A uno de ellos incluso le echan gas pimienta en el rostro. Esta es la versión de las autoridades. En relación a este caso, la Inspectoría General se encuentra investigando este tema, ya que según indicaron los policías captores, este individuo se conducía bajo efectos de licor en contra de la vía momentos antes. En ningún momento obedeció el acto y se tuvo que utilizar una unidad motorizada para que pudiera detener su marcha. Ahora, la Inspectoría General investiga el procedimiento policial que tuvo lugar en ese sector de Villacanales para poder deducir responsabilidades. Por el momento, se tiene la información que la persona que se conducía bajo efectos de licor, juntamente con su acompañante, fueron puestos a disposición del juez de turno de esa localidad, mientras que la Inspectoría General investiga este procedimiento policial. De forma paralela, la Policía Nacional Civil emitió un comunicado a través de redes sociales, donde indica que rechaza el actuar de estos elementos que abusaron de la fuerza para detener a los dos hombres. También indican que se iniciarán los procesos disciplinarios correspondientes, además de las responsabilidades legales que se les puedan imputar.